¡Ellos muros! ¡Juli! Damas y caballeros ¡Qué gusto inmenso! Poder compartir En estas lindas festividades En honor a la Santísima Virgen del Carme ¡Aquí estamos! Y vamos a presentar A la empresa musical de Tarqui Con ustedes en los pianos Nuestro jefe y director El señor ¡Diego Alpi! ¡Piano sabroso! ¡Muy bien! Ahora Presentamos a la percusión mayor Con ustedes ¡Danny Drum! ¡Vaya gatito! ¡Fuero, fuero! Ahora Presentamos al señor De la Congas Con ustedes ¡Mauro Batería! ¡Qué gusto! Ahora presentamos Animación Segunda voz ¡Wuero y acrobacias El señor ¡Víctor Cuba! ¡Bienvenido maestro! ¡Muy bien! A continuación presentamos Con ustedes El mago Aguito Desde la vecindad de los cubices Señor ¡El hombre del bajo! ¡Luis Alfredo! ¡Muy bien! Ahora Presentamos A nuestra voz femenina Y la voz que enamora Y la voz que endulza Con ustedes ¡Melly Bustamante! Vamos a decir caballeros Quiero presentar A nuestra primera voz Más conocido Como el gallito Esperao Como ustedes El maestro Julio Sotipay Y todos juntos Somos la empresa musical De Tarqui En casa propia Que Diosito Me los pague Tarqui Somos la empresa Musical Los Curis Aquí estamos Para todos ustedes ¡Viva la Virgen del Carmen! ¿Dónde están los alegres? Vamos a bailar Bienvenidos Bienvenidos A gozar Y a disfrutar ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde? 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 Solamente los alegres Van a levantar las manitos arriba Por favor Solamente los alegres Los aburridos No, solamente los alegres Bienvenidos Tarqui A toda la gente maravillosa Que nos visita De los diferentes lugares ¡Vayas a eso! Con cariño Vamos a bailar Vamos a disfrutar Vamos La empresa musical Los Curis Los Curis Talento de pueblo ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba las manos! Solteros, solteros Como dicen ¡Vamos! No, 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 no Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Movidito, movidito Movidito, movidito Saltadito, saltadito Saltadito, saltadito Haciendo polvo bien duro Haciendo polvo bien duro Así canta y así baila, no falta un trago bien puro Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumbaremos Movidito, 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 movidito Saltadito, 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 saltadito Haciendo polvo bien puro, haciendo polvo bien duro Así canta y así baila, tomando un trago bien puro ¿Dónde están los que están tomando, los que están disfrutando en familia, entre amigos? Levanten la manita a los alegres, por favor A ver, por acá yo quiero escucharles ¿Dónde están los alegres, los más divertidos? ¡Los solteros! ¡Solteros, arriba la mano! ¡Dice! ¿Dónde están los alegres? Vamos a levantar la manita hacia arriba, pero tú mismo Y tenga, y tenga, y tenga la bondad de bailar más rapidito 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 Lo que están tomando, levante la botella Levante la copita Eso, salud con todo lo que están aquí presentes ¿Dónde está Tarki? Arriba la manita a los que son de Tarki Levante la manita donde está Tarki Por acá, llenito Tarki Por acá También está llenito, muy bien Dice Tarki con mucho amor Para ustedes también en la empresa musical Los Furis Melita Llega la gallito Aquí está todo Cuenca, sí señor Con las manos arriba Dice Necesito chaguar miski, chaguar miski, quiero yo Necesito chaguar miski, chaguar miski, quiero yo Para todos los enfermos que no se pueden parar Tómese una comida y una pata saltará Zapateadito, zapateadito Lo bailamos con cariño ¿Cómo dice? Necesito chaguar miski, chaguar miski, quiero yo Necesito chaguar miski, chaguar miski, quiero yo Haré el dolor de la espalda que no puedo ni agachar Haré el dolor de las piernas que no puedo ni bailar ¿Dónde están los que fueron traicionados? Los que sufrieron por un amor También les vamos a cantar hoy día desamor Los que están tomando un traguito Chaguar, chaguar, chaguar miski, quiero yo Chaguar, chaguar, chaguar miski, quiero yo Para mi corazoncito que no puede palmitar Por culpa de un mal cariño que no lo supo cuidar Atención, atención Que gusto inmenso a mi querido Tarki Estar en casa propia Y cantarles a ustedes Muchas gracias Queremos presentar a nuestro guaguito A nuestro tema que gracias A esta canción hemos recorrido todo el Ecuador Con el permiso del autor Nery Padilla, gracias Con ustedes Por un caminito, locuris Vaya Y por un caminito me voy A ver si te encuentro, Cholito Levante la mano a lo que se sabe en el caminito Vamos a cantar fuerte todos, por favor Hey tú, venganlo con la empresa musical Los buris Amor, 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 por donde andarás Dejaste a mi corazón Amor, 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 por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito, por un caminito Yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano los solteros Con cariño ¿Dónde están la gente de Santa Teresita? Arriba esa mano, arriba esa mano La gente del centro de Tarkis Vamos bailando Para toda mi cueca querido, bienvenido Levanten las manos arriba Los alegres, los alegres ¿Dónde están los alegres? Amor, amor, por donde andarás Dejaste a mi corazón Amor, amor, por donde andarás Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Los solteros con las manos arriba Los solteros ¡Solteros! ¿Cómo dice? Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¿Dónde está lo más divertido? ¿Dónde está lo más alegre? Es arriba en las manos Pero levanten las manos toditos Toditos, toditos Eso, pero qué bonito Aquí estamos La empresa musical Desde muy lejos De muy lejos Vengo Para cantar este con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde estar aquí buscando tu amor Desde muy lejos De muy lejos vengo Para cantar este con todo mi amor Porque no puedo vivir sin tus besos Desde muy lejos buscando tu amor ¿Dónde están las mujeres? Mujeres, arriba por favor la mano Mujeres, mujeres, mujeres Por acá las mujeres Vamos a bajar hasta abajo A ver si aún pueden bajar Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Muy bien Baila, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Baila, baila negra Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Con tu miedo me voy a morir Con tu miedo me voy a matar Con tu miedo me voy a morir Con tu miedo me voy a matar Baila ya Baila ya, quiebra ya, baila ya, quiebra ya Mujeres bulliciosas, las bulliciosas, ¿dónde, dónde? El grupito más contento, el grupito más animado, por acá Al centro, lo que salga a mi lado de acá Levante la panita, levante, 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 eso, por acá Baila, baila negra, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Con tu invento me voy a morir, con tu invento me voy a matar Con tu invento me voy a morir, con tu invento me voy a matar Baila ya, quiebra ya, baila ya, quiebra ya Baila ya, quiebra ya, baila ya, quiebra ya ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde está el grupo más invertido? ¡Vamos, vamos! Chulla vida, chulla vida, baile, tome, brinque ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con la mano arriba! ... No quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Borido amor, nadie ha llorado como yo Pero ya, ya estoy cansada de sufrir Desde hoy voy a brindar La suya vida que tengo voy a gozar Nada vale con llorar, con gusto voy a tomar Una copita para olvidarme de tu amor ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los vacíos vestidos? ¿Dónde es el grupo más alegre? ¿Los solteros cómo bailan? ¿Los solteros así como yo? Arriba las manos, solteros, solteros, solteros ¡Ay, qué rico! Y yo pregunto, ¿dónde están las mujeres fieles? La mujer es fieles, arriba las manos, arriba, arriba, arriba ¡Que suene la palma, que suene la palma, que suene la palma! Ven para amarte un poquito más Quiero yo desearles de toda la vida Ven para amarte un poquito más Quiero yo desearles de toda la vida Y si el decido logras separar Dios Solo te pido que me perdone Y si el decido logras separar Dios Solo te pido que me perdone ¿Dónde están las manos, arriba? ¡Dice! No te vayas más No me dejes solo No te vayas más No me dejes solo Tieto aquí mi pecho Una for перida Y es por tu cariño Que se va de mi lado Tieto aquí mi pecho Una for перida Y es por tu cariño Que se va de mi lado Y se viene el rival Y se viene el rival Y se viene el rival Saltando, 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 saltando Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Solamente los alegres brincamos! ¡Eso! ¡Y el coquete! ¡Para el mago! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde es el grupito que más salta? A ver, el grupito que más salta ¡Por acá! ¡Al centro! ¡Por acá! Muy bien, lo que sale aquí en la primera fila Salte nomás Rinque nomás Aquí estamos presentes Los puris ¡Los oteros como brinca! Esta es la empresa marchichera Desde Starkey pa'l mundo Un saludo para el ingeniero René Chacho Mi copita, muy bien Para el barrio Santa Terecita Dios le pague por la confianza ¿Dónde está Starkey? ¿Dónde está mi cueca querido? Arriba las manos ¡Mi cueca querido! ¡Atención! Y se viene la primera cachuda A ver, ve Segundo Tercero y cuarto ¡Vaya, vaya! ¡Ole, ole! ¡Ole, diablito, saltarín! ¿Dónde están los cachudos? ¡Levanten la mano los cachudos! ¡Claro, sí, dale! La manada bajando en el cerro Juguetorro para abajo delante La negrita que escienda y el cerro Va cuidando el rebaño delante ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Las manos arriba! ¡Toditos, toditos, arriba la mano! ¡Mi guerrancho, mi chola querida! Esperando será mi regreso ¡Mi guerrancho, mi chola querida! Esperando será mi regreso Es el cholo, mi amor y mi vida ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¡Ole, toro, sí, señor! ¿Dónde están las palmas arriba? Permítame, señor chofer, por favor Las dos botellas de whisky que hemos traído para regalar Por acá están los premios, vea Vamos a entregar los premios ¡Dónde es el grupo más alegre! Acérquese un poquito más a la barranda, por favor Porque voy a regalar este premio Pero también Yo quiero que me vayan a cantar esta canción Por acá Tomando cerveza yo me voy Y así chumadito te entregué ¿Qué cosa? ¡Eso! Tomando huachaca yo me voy ¿Qué? Muy bien Y así hecho fundas te entregué Amor ¿Dónde están los solteros? ¡Pero qué bonito, qué bonito! Así lo bailamos en las fiestas En honor a la Virgen del Carmen Con mucho cariño ¡Ay, qué rico! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Dónde está el grupo más buñicioso! ¡Vamos a mover la cintura, vamos! Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué Esa cervecita que me la tomé Bueno, lo culpable es de mi gran dolor Esa cervecita que me la tomé Bueno, lo culpable es de mi gran dolor Fuertecita, fuertecita, todito A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí nomás A tu mamacita le voy a rogar Que me dé su hijita para mí nomás Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo te dejaré Cuidado, chulita, que me pagues más Todo está aquí y sabe que yo soy tu amor ¡Dónde está lo bullicioso! Los que alguna vez tomaron por un amor ¡Ahora le vamos a cantar! Queremos escucharle fuerte, vea ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡El grupito más animado! ¡El más alene! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Belita! ¡Díganlo! ¡Y vamos a cantar todito, vamos! ¡Por acá dice! Por culpa de tu amor Estoy chumadito Los días pasaron Ya tienes otro grito Tu mamá me llama Me dio preocupada ¿Por qué me has cambiado? Por culpa de tu amor Estoy chumadito Los días pasaron Ya tienes otro grito Tu mamá me llama Me dio preocupada Dice Porque me has cambiado ¡Eso! ¿Dónde están los solteros? Arriba las manos A ver los solteros Los solteros Y eres lo que nunca mentimos Lo que nunca decimos Mentiras jamás No existe, no existe Sí, a ver ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, sí ¿Dónde están las mujeres? ¡Díganlo! ¡Díganlo! Por culpa de tu amor Estoy chumadito Los días pasaron Ya tienes otro grito Tu mamá me llama Me dio preocupada ¡Por qué me has cambiado! Por culpa de tu amor Estoy chumadito Los días pasaron Ya tienes otro grito Tu mamá me llama Me dio preocupada ¡Por qué me has cambiado! Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta ¡Y suelda, suelda, suelda! Esto va para la página oficial de La Furis Levante las manos arriba, toditos, toditos Toditos arriba las manos Al fondo, al fondo, por allá, por acá Levante nomás arriba las manos ¡Vamos! Este es el público más alegre de mi cuenca, querido ¡Todo el mundo a saltar! 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 ¡Vené! ¡Vamos bailando, mi tarqui! ¡Vamos bailando, suelda! ¡Muy bien! ¡Gracias a los priontes! ¡A todos los organizadores! ¡Muy bien! ¡A nuestros amigos de Mimán Sonido! ¡A nuestros grandes amigos de Galería Record! ¡Y las mujeres más alegres! ¡Dónde están las mujeres muñecciosas! ¡Muy bien! Los más divertidos van a levantar las manitos arriba, por favor Los más divertidos van a levantar las manitos arriba Por allá al fondo, vea, muy bien Por allá a nuestro costado derecho Por aquí por el centro Acá a nuestro costado izquierdo Levante las manitos arriba ¡Qué chéverísimo! ¡Qué chéverísimo, damas y caballeros! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto compartir! ¡Nuestra música ecuatoriana aquí en casa propia! ¡Desde Tarqui! ¡Para el mundo! ¡Junto a toda esta gente que nos visita de los diferentes lugares de mi cueca querido! ¡Maestro! ¡Con la garantía de ni más sonido! ¡Pepito Becerra! ¡Vamos! Y esta canción Para garantizarles a todos aquellos ingratos Aquellos que se fueron Porque si se fue, se fue Que no vuelva, que se largue No vuelva nunca más ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba una bulla! ¡Para ustedes, chicas! ¡Cántenlo bien fuerte! Y para los caballeros también, ¿ah? ¡Aquí estamos los curis! ¡Ah! ¡Me nacimos bien fuertes! ¡Dice! Por que sea bonito Venga amante Bien parado No creas que te lloran Es verdad Que está muy bueno Que todo lo ha sido bien hecho Me sale voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo estoy contenta Lo que tengo es que requiere Y para él soy ¡Eso! Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y la aguante Y lo rezale a su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar por un ¡Eso! Por un hombre trabajador Por un hombre fiel Que solamente da cariño Y su único vicio Es amar a una sola mujer Donde todos los hombres fieles ¡Arriba la mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestra gente maravillosa! ¡Dándose la botecita! ¡Que el Danilo dice que es duro! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Donde estamos las mujeres fieles! ¡Le vamos a cantar, dice! Que porque sea bonito Buen amante Bien parado No crea que te llorar Es verdad Que está muy bueno Que todo lo ha sido y hecho Pues no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si vivo estoy contenta Lo que tengo es que requerir para el soy ¡Eso! Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y la aguante Y lo reza de su mamá Que yo buscaré Que ve mi pasión Me siento muy hembra Pa' llorar por un ¡Epa! ¡Maldita! ¡Maldita traición! Me prometiste todo Que caminarías conmigo Que no me dejarías nunca ¡Maldita! Y cuando revisé tus teléfonos ¡Tu mundo era! ¡Éramos como cinco mil! ¡¿Dónde estás? ¡No salí! ¡Vamos a cantar conmigo, dice! ¡Solito! ¡Maldita traición! Esta copa de odio Es tan rey rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomártela Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro que ti Quisiera plantearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompáñenme amigos En este dolor Sírvame y llena A mi favor No me dejes solo Con esa botella Ella se fue Y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Ni siquiera ni anda No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo hoy Para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Maldita traición ¡Viva Tarki! ¡Viva Tarki! ¡Viva Tarki! ¡Viva Tarki! Y levanta la mano No es cierto ¡Ay! Le señala ¿Dónde están los alegres? Los divertidos Los que vinieron a disfrutar De las festividades En honor a la Virgencita del Carmen ¿Dónde están los devotos? ¡Los devotos! ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Muy bien! ¡Muy bien!